Bella Dueñas se corta el cabello en un en vivo. ¿Será este el fin de la Rapunzel mexicana? ¡No, no, no! ¡Ya no, Bella! ¡Ya no, Bella! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! Desde hace algunos días, Bella Dueñas, la reconocida creadora de contenido, ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a una serie de sucesos polémicos y recientes que han dejado a sus seguidores desconcertados. Se han difundido rumores sobre su presunta muerte. Me siento muy triste. Se ha hablado de una posible posesión y más recientemente ha generado controversia al pedir ayuda a través de una señal. ¡Volverme! ¡Siempre les hablo con la verdad! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ay, no, déjame en paz! ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! El incidente que desencadenó este revuelo ocurrió durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, en medio de un comportamiento extraño y perturbador. ¡Eso no me echó, Bella! ¡No pasa nada! ¡No! ¿Quieres escuchar? ¡Es tu amiga, ¿verdad? ¡Bella! ¡En la ventana se pide el cabello! Bella decidió cortarse el cabello de forma brusca, mientras escuchaba a un hombre gritándole que se detuviera. Sorprendentemente, incluso, llegó a meterse el cabello en la boca, lo que dejó a muchos atónitos. Pero eso no es todo. En otro video ambientado con música de terror y el sonido de alguien intentando abrir una puerta, Bella se maquilla de manera inestable. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho, mucho, mucho! Estos episodios maniáticos han llevado a algunos a especular que Bella podría estar poseída. Sin embargo, algunos observadores agudos notaron que en realidad no se había cortado el cabello, sino que estaba utilizando una peluca para simularlo. ¿Es realmente su cabello o es una peluca? Te adueñas, el papelito no te queda bien, dicen por allí. Esto es una realidad. Ella tiene posesión parcial y a la vez se está aprovechando para monetizar. El cambio en el contenido de Bella, que ahora se inclina hacia temáticas de terror, no es necesariamente algo negativo. Sin embargo, algunos de sus seguidores aún tienen dificultades para creerle debido a la aparente diferencia entre su apariencia en TikTok y las sensuales fotos que promociona en X para su cuenta de OnlyFans, pues desde su cambio ha tenido más seguidores, lo que significa más dinero para ella. Es importante destacar que Bella ha utilizado sus plataformas en el pasado para documentar supuestos eventos paranormales que ocurren en su entorno, ya sea en su lugar de residencia o en los hoteles donde se hospeda. Este reciente y extraño cambio en la temática de sus videos ha generado división en la comunidad de Internet. Algunos de sus fans están genuinamente preocupados por la influencer. Otros la han acusado de buscar atención y obtener más seguidores en línea.